El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, 8 con 11 en la mañana. Pongamos en contexto. El 10 de octubre pasado, la ministra de gobierno, María Paula Romo, publicaba en su cuenta Twitter 17 detenidos en el aeropuerto de Quito esta mañana, la mayoría de ellos venezolanos en su poder información sobre la movilización del presidente y vicepresidente. Ahí había las fotografías de los detenidos y también una fotografía ahí de una aeronave digamos una captura de pantalla de una cámara que daba cuenta de una aeronave. Es el tuit del 10 de octubre a las 13 horas con 10 minutos publicado por la ministra de gobierno. Ese mismo día, activistas políticos como el ex candidato a la vicepresidencia Andrés Páez Benalcázar publicaba en su cuenta Twitter que habían sido detenidos venezolanos que habían llegado al Ecuador portando subametralladoras. Poco tiempo después se develó que los ciudadanos venezolanos que habían sido detenidos ese jueves 18 de octubre son conductores de Uber y Cabify. Ese tema fue abordado en nuestro comentario en su momento aquí en esta mesa de trabajo y es pertinente ampliar un poco los conceptos con el periodista Jefferson Díaz. Él es venezolano y escribió un artículo para el portal alternativo La Barra Espaciadora que justamente relata lo que vivieron los venezolanos taxistas detenidos y que fueron inicialmente incriminados por supuestamente ser parte de un plan de desestabilización contra el gobierno del presidente Lenín Moreno. Jefferson nos acompaña acá. Bienvenido, qué gusto. Bienvenido, buenos días. Gracias. Bueno, relatanos un poquito cómo fue el acercamiento, cómo desarrollaste un poquito la investigación que desembocó en esta historia de la situación de los venezolanos que fueron detenidos inicialmente. Sí, una vez que la ministra tuitea esa información, yo estoy en varios grupos no solo de periodistas sino también de migrantes venezolanos por WhatsApp y una de estas personas por esos grupos me escribe y me dice Jefferson, una de esas personas detenidas es familiar mío y lo que están publicando no es cierto. Esa persona, bueno, era un familiar de ella, es chofer de Uber, es chofer de, muchos de ellos también son choferes de Cabify y lo que están haciendo ahí es una irregularidad. Ahorita estamos pidiendo más información para ver qué es lo que está pasando, pero el primer acercamiento fue así. O sea, me llegaron varios mensajes por WhatsApp, no solo de esta persona sino de dos más, indicando que, bueno, que esos detenidos eran choferes de Uber y Cabify. Y tú empezaste a indagar, a contrastar la información y llegaste a la conclusión de que sí, de que se trataba de una persona que se dedicaba estrictamente a la conducción de un Uber. Sí, precisamente yo llamé, cuando me escribe esta primera persona, yo la llamo y le digo que me cuente la historia, que me diga, bueno, qué es lo que está pasando, qué es lo que le han dicho. De hecho, ella me pasa los contactos de dos personas más, llamo a estas dos personas más y, bueno, ahí voy uniendo los puntos y, en definitiva, estas personas no son lo que decía el ministro de Gobierno, sino que son personas que siempre se la pasan. Ustedes no sé si saben que en Uber y Cabify hay una cola virtual y estas personas se pasan siempre cerca de la gasolinera que está cerca del aeropuerto para estar de primeros en esa cola virtual porque si cogen la carrera desde el aeropuerto hasta Quito, bueno, les pagan un poco más. Entonces, ellos siempre están ahí, siempre se reúnen en esa gasolinera. Ese fue motivo para que las autoridades que, tengo entendido, iban a darle seguridad al vicepresidente Zona Hortner, piensen que se trataba de una conspiración. Así es. Bueno, lo que se hace es un operativo de seguridad porque está llegando el vicepresidente o iba a llegar el vicepresidente y los policías lo catalogan en la parte policial como que estaban en una actitud inusual, algo que no está tipificado en el COIP y por esa actitud inusual detienen a 19 personas. No habían sido 17. Tú en la nota pones 19. Sí, al principio se dice 17 pero eran 19 personas porque 17 son venezolanos, uno era cubano y uno era ecuatoriano. Son 19 en total. Eran 19 en total. ¿Y todos taxistas? Todos taxistas. ¿Los 19? Los 19, exactamente. Los 19. ¿Y ellos exclusivamente estaban en la zona por cuestiones asociadas a su trabajo? Sí, inclusive cuando yo empiezo a investigar, ya es tradición, ya las personas que salen del aeropuerto y están por el aeropuerto, saben que estas personas están ahí, saben que estas personas siempre se reúnen en la gasolinera y es algo ya como común de las personas que viajan, que hay venezolanos parqueados cerca de la gasolinera esperando coger las carreras de Uber y Cabify. Oye, cuando ellos son detenidos de defensa, en esto quisiera que les relates a la gente, porque yo decía hace un momento en una entrevista con César Ron de que probablemente hay gente que se pone a buen recaudo porque teme de que no se respete el debido proceso. Con estos compatriotas tuyos, ¿se respetó el debido proceso? Lo que nos comentaron los abogados defensores, porque una vez que a ellos los trasladan a la unidad de flagrancia aquí en Quito, lo que nos comentaron los abogados defensores es que no se respetó el debido proceso. Ellos estuvieron muchas horas de rodillas, esposados, varios familiares me comentaron que también no les dieron agua ni comida durante todo ese primer día que estuvieron detenidos, sino hasta el día siguiente. Los abogados defensores solo recibieron el parte policial 10 minutos antes de entrar a la audiencia de formulación de cargo. O sea, sí hubo varias irregularidades que tanto los familiares como los abogados defensores me comentaron y eso lo comento en la nota en la barra espaciadora. ¿Tú conversaste con ellos posteriormente, con varios de ellos? Sí, sí. El jueves en la tarde yo me acerco a la unidad de flagrancia y conversé con los familiares, no solo con los tres primeros que me contactaron, sino con todos los que estaban ahí porque eran muchísimos familiares. Pero luego digo, con los taxistas detenidos cuando recuperaron la libertad, ¿tú también conversas con ellos? Sí, yo conversé con dos de ellos porque muchos, cuando los liberan, la mayoría, obviamente después de esta experiencia no quieren saber absolutamente nada de esto, lo que quieren seguir con sus vidas. Pero pude conversar con dos de ellos y en efecto sí. O sea, ellos nos comentaban que, me comentaban que la policía no les decía por qué los detenía detenidos, no les decía si podían ver a sus familiares, no les permitían ver a sus abogados. Entonces, claro, obviamente... Les quitaron los celulares, me imagino, ¿no? También le quitaron todos los celulares, las pertenencias, después fue que le devolvieron, inclusive les incautaron los vehículos por un momento y después se lo devolvieron. Ustedes se podrán imaginar una persona que trabaja como Uber o Cabify, un migrante, un día que le quiten su vehículo de trabajo, dos días que le quiten su vehículo de trabajo, eso es una pérdida. Es un día sin trabajar. Así es. Oye, Jefferson, otra cosa que informaba la ministra a través de sus redes sociales era que en sus teléfonos habían encontrado fotografías de la aeronave presidencial y del presidente Moreno. ¿Por qué tenían esas fotografías? El miércoles, ellos los detienen el jueves. El miércoles, como todos sabemos, el presidente llegó por unas horas acá a Quito y ellos, como ya comenté, ellos siempre se la pasan en los alrededores del aeropuerto. Y como cualquier otra persona que estaba ahí, vieron que llegaba el presidente, vieron que llegaba el avión presidencial y tomaron fotos. Inclusive uno de ellos se tomó fotos con el presidente, como cualquier otra persona que estaba ahí, porque el presidente inclusive salió saludando a los que estaban cerca de él. Y fue algo que en ese momento para ellos les pareció muy normal. O sea, ver al presidente llegar, tomarle fotos, el presidente de la república. Es como, bueno, valga las acotaciones o las diferencias, como ver llegar a alguien famoso y tú te vas a tomar una foto con esa persona. ¿Organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos se pusieron en contacto con ellos? Sí, sí. Ahí hubo al menos tres organizaciones de migrantes venezolanos que hacen vida aquí en el Ecuador, se pusieron en contacto con ellos. También organizaciones aquí ecuatorianas que velan por los derechos humanos y por los derechos judiciales también se pusieron en contacto con ellos. En las primeras horas, en los primeros momentos de que se supo la detención, varias personas estuvieron siguiendo el caso. ¿Tú resides aquí en el Ecuador, Jefferson? Sí. ¿Desde cuándo? Hace dos años y medio. ¿Por qué viniste al Ecuador? Bueno, yo creo que ya eso es un cliché que todos sabemos de la migración forzada venezolana. O sea, yo llegué acá, bueno... ¿Tú migraste forzadamente, saliste de tu país forzadamente? Claro, claro. Mi esposa quedó embarazada y en esas primeras de cambio, yo cuando fui a comprar pañales o fui a obtener vacunas para mi primer hijo, no las tenía en Caracas, no las tenía en Venezuela. Toda mi familia materna es ecuatoriana, yo tengo la doble nacionalidad, yo también soy ecuatoriano. Y claro, yo hablé con mi familia y me dijeron bueno, vente para acá, para el Ecuador. Y obviamente fueron por cosas, por motivos que todos conocemos. Falta de insumos médicos en Venezuela, falta de alimento, falta de seguridad social, que son los motivos por los que la mayoría de nosotros emigran. Yo te hago esta pregunta porque claro, es interesante que el público sepa por qué estás aquí. ¿Quién eres? Eres periodista, residues acá en el Ecuador, nos comentas las razones por las cuales saliste de tu país. Pero ¿cómo asumes toda esta suerte de estigmatización respecto de la comunidad venezolana, de los venezolanos que ingresan al Ecuador? Digamos, hay una sensación en el ambiente, lamentablemente, el país ha quedado muy fracturado, está fracturado y hay un grupo de gente, claro, que piensa que todos los venezolanos son así asados y que no hay medias tintas. O sea, ¿cómo asumes tú esta situación inclusive con discursos xenofóbicos contra los venezolanos? Bueno, yo como periodista, yo trato de no caer en las generalizaciones. Son generalizaciones que se están dando no solo en Ecuador, en Colombia, Perú, Chile. Tal parece que ahora los venezolanos somos los culpables de todos los males de América Latina y somos el perfecto chivo expiatorio. Primero, como periodista, a mí me sorprendió mucho cuando se publica esta detención de los venezolanos, que inclusive actores políticos, líderes sociales y periodistas se hicieron eco de esta información sin comprobarla, sin de repente levantar un teléfono, mandar un mensaje de texto y averiguar qué es lo que está pasando. Luego, también me preocupa de sobremanera que no solo los líderes del gobierno ecuatoriano, sino también los líderes del gobierno venezolano, cualquiera de los dos, tanto sea Maduro o el presidente encargado Güedo, también se hicieron eco de esta información de que están mandando a venezolanos a hacer protestas, están mandando a venezolanos a todo el continente a desestabilizar. Y eso es una generalización. ¿Tú qué piensas de eso? Eso no es así, porque... Esa declaración que hizo Moreno en Guayaquil, Jefferson, en donde dijo que Maduro envió 200 o 300 criminales venezolanos. ¿Cómo asumiste tú esa declaración de Moreno? O sea, primero, yo como periodista, lo primero que tenemos que saber es, ok, usted está haciendo una declaración, ¿qué pruebas tiene sobre esta declaración? Porque yo no me puedo quedar con la versión oficial, yo no me puedo quedar con lo que diga la ministra de gobierno, con lo que diga el presidente, con lo que dice el vicepresidente. Si bien son fuentes oficiales, yo tengo que contrastar la información, darle contexto a la información. Y eso fue lo primero que yo pensé, ok, hay una fuente oficial que está diciendo que hay 200 venezolanos aquí en el Ecuador, causando disturbios, causando malestar, lo que sea. Eso se tiene que comprobar. Ustedes me tienen que mostrar a mi evidencia para no caer precisamente en estas generalizaciones, porque lamentablemente cuando el público ve eso o escucha eso, lo que piensa es, todos los venezolanos que llegaron al Ecuador son malos. La nota que tú redactas para la barra espaciadora concluye con una frase de Juan José Ochoa. Dueño del vehículo que Carlos Javier Valderrama, uno de los detenidos, conduce. Y la frase dice, esto no se trata de nacionalidades, se trata de hacer justicia. La ministra María Paula Romo nos debe una disculpa pública. Esa declaración, obviamente, esa declaración la hace él antes de que liberen a los venezolanos. Obviamente en el calor del momento, yo entiendo, todo el mundo ahí en frente de la unidad de flagrancia, todo el mundo estaba muy molesto, estaba muy indignado por esta situación. Creo que una organización acá los iba a ayudar a ellos para hacer una denuncia en contra del Ministerio de Gobierno y pedir esta disculpa pública. Pero yo lo que sí creo es que se tiene que hacer una revisión, tanto desde el gobierno como desde los medios de comunicación, para desmontar estos discursos de chivos expiratorios, de generalidades, de que solo la migración, solo los migrantes son los que están ocasionando toda esta situación. Aquí todos sabemos que las protestas que hubo en el Ecuador, las protestas que hay ahorita en Chile, las protestas que se están dando en América Latina, tienen un contexto muy amplio, muy amplio y no solo la migración venezolana es el único motivo de todos los males de este continente. Claro, por eso te hablaba de la estigmatización. Claro. Y te lo preguntaba no solo como periodista, sino como venezolano. Así es, así es. Ahora, ¿ha dado algún tipo de señal el gobierno, el Ministerio de Gobierno de efectivamente pedir una disculpa? Mira, hasta los momentos no. Sé que hace dos días o tres días, no estoy muy claro con la fecha, la ministra de Gobierno dio una entrevista en Guayaquil e indicó que bueno, que si ella estuviera en otro país y estuviera en una situación de migrante o no estuviera ilegal, ella tuviera palabras más, palabras menos, tuviera cuidado con lo que dice y con lo que opina. Entonces, claro, uno no puede hacer más si desde las altas esferas del gobierno se está diciendo esto, sino trabajar desde nuestras trincheras como periodistas, como líderes sociales, como personas que velamos por los derechos de los migrantes, de desmontar, vuelvo y repito, estos discursos generalistas, estos discursos que lo único que hacen es ponernos a todos en un mismo saco. Ahora, evidentemente en el rol del periodista, el periodista efectivamente tiene una versión, busca contrastar esa versión. ¿Buscaste a la ministra de Gobierno? ¿Trataste de hablar con ella? Lo que tratamos fue de... Ella da una rueda de prensa, esa misma noche, el jueves, y obviamente ahí estábamos esperando una rueda de prensa que por cierto dijo que iba a ser una hora y fue muchas horas después, y estábamos esperando que se pronunciara acerca de esa situación. Pero nada todavía. Pero nada todavía. La coyuntura en ese momento, obviamente, era el paro, eran las protestas, y lo único que dijo fue que a esas personas, que eso sí nos causó bastante suspicacia, que a estas personas detenían el aeropuerto, lo único que se les había encontrado era un cuchillo, un bat, un bate de béisbol, y una sustancia estupefaciente. ¿Y en un venezolano un bate de béisbol? Claro, obvio, obvio. O sea, el béisbol es el deporte nacional, ¿no? En Venezuela. Pero ahí fue el primer desmontaje porque ahí ya no era su ametralladora, ahí no era armamento de guerra, ahí no era que estaban llegando infiltrados, sino que ahí ya se bajó el tono de la declaración y el tono de lo que se publicó inicialmente en su cuenta de Twitter. Oye, dejando un poco de lado ese tema relacionado con la detención, tú eres periodista de profesión, sabes mucho sobre este oficio. Sergio, sí quisiera preguntarte también tu opinión con respecto de las famosas fake news, no estas noticias falsas o paparruchas que no solo son autoría de algunos periodistas o medios, sino también de estos líderes de opinión que tienen cien, doscientos mil seguidores en redes y que son publicaciones que se viralizan muy rápido y que después cuando se les hace caer en cuenta de que es falso, ni siquiera las eliminan o las borran, sino que las dejan ahí para seguir generando ese malestar. Más como periodista, te pregunto Jefferson, ¿qué lectura les das? Claro. Nosotros ahorita, obviamente con este tema de la migración se ha dado mucho ese fenómeno del fake news y ahorita el periodismo tiene dos crisis. Una crisis económica a nivel mundial que todos sabemos, pero la más importante es una crisis de credibilidad. Entonces cuando tenemos estas crisis de credibilidad aparecen estos influencers, estos líderes de opinión o estos centros, estos troll centers que todos conocemos tanto en Ecuador como en Venezuela. Dinos a nosotros. Sí, precisamente. Entonces, nosotros como periodistas, nosotros somos curadores de contenido. Entonces precisamente con esos curadores de contenido nosotros tenemos la responsabilidad de comprobar, recomprobar y volver a comprobar todo lo que publicamos y todo lo que decimos. Porque ahorita como estamos en un periodismo efervescente de redes sociales, todo lo que se publica, todo lo que sale ya en unos dos, cinco minutos tiene mil retuits, dos mil retuits, cinco mil comentarios, tres mil comentarios. Entonces, cabe destacar ahí que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que publicamos y muchísimo cuidado con lo que compartimos. Por eso es que yo decía anteriormente, a mí me sorprendió mucho y me decepcionó mucho el hecho de que aquí con el tema de los venezolanos y con el tema de su detención en el aeropuerto, muchos periodistas y muchos líderes de opinión y muchos políticos también se hicieron eco de esas noticias sin primero comprobar la información. Yo pregunto, esa gente no tiene un equipo de comunicación que trabaje para ellos y les diga, ya va, un momento, vamos a comprobar esta información. Personas que tienen acceso más directo a los entes del gobierno o a los líderes del gobierno y preguntar con una simple llamada a teléfono y con mensaje de whatsapp, ya va, esto qué pasó, es cierto, cómo pasó, cuál es el contexto de esta información. Correcto. Jefferson, gracias por el tiempo. Muy amable. Qué interesante charla, conversar contigo con el colega periodista venezolano Jefferson Díaz. A propósito de la detención de los ciudadanos extranjeros, 19 en total, 17 venezolanos, un cubano, un ecuatoriano, el pasado 10 de octubre en el aeropuerto de Quito, finalmente se comprobó que eran que eran taxistas y este tema lo comentamos en su momento aquí en esta mesa de trabajo. Jefferson había redactado una muy interesante crónica en el portal de la barra espaciadora, lo recomiendo que lo lean para un poquito conocer detalles sobre el trabajo periodístico de nuestro colega. Gracias por el tiempo. Muy amable. A Jefferson Díaz, periodista venezolano aquí en A Primera Hora, 8 con 29. A Primera Hora, el informativo de Majestad FM.